Bueno, pues lo que os contaba la pasada semana. La justicia no piensa en la gente y tiene un sistema muy desfasado. Llevan 40 años con la forma de notificar las cartas obsoleta. Aparte de que a mí el lenguaje judicial, que mira, de esto hablaremos en otro episodio, pero la forma de redactar una citación judicial suena en tono de amenaza. O sea, el juez está amenazándote a ti, ciudadano presuntamente inocente, que muchas veces eres inocente, te está amenazando de que como no vayas, caerá sobre ti todo el peso de la ley. O sea, ¿quién? La justicia amenazando, cometiendo un delito. Así que empezamos mal. Voy a dejar para otro episodio un caso muy gracioso que os conté el año pasado de lo que le pasó a mis padres para que veáis la burocracia de la administración. Y nos vamos a reír un poco. Se trata de empezar el año riéndonos. Bueno, ya estamos en febrero, se ha pasado el mes. Lo que os iba a decir, burocracia de la administración para el próximo episodio, un caso real, es que es acojonante. Y hoy vamos a terminar, me comentó alguien en uno de los vídeos, por estas navidades pasadas, que el vídeo que hice yo de... del autismo, del Asperger, que me quedaba un poco corto, que no hablé de los tics, de las ecolalias, de las... bueno, todas estas cosas. Hay cosas que... tengo que hacer un vídeo, lo que pasa es que hay un vídeo del periódico Clarín de Latinoamérica, muy bueno, de un chaval pequeñito que explica muy bien qué es el autismo. Y es que os lo recomiendo, no es mío, os pondré por aquí el enlace, en la i esta que sale por aquí, y lo veis. Yo tardé mucho en descubrir que era Asperger, y una de las cosas que voy a decir, o sea, en referencia por continuar con el... el ataque de ansiedad que... o sea, las personas aspis sufrimos mucho, o es bastante habitual que tengamos ansiedad. De hecho, cuando vayáis a un niño en un supermercado, hay veces que son padres que no han sabido educar a sus hijos, y a veces que puede ser el niño tea, como yo, y que por las luces... que nadie nadie se fija en esto. O sea, las luces, reflejo, el sonido de los altavoces de un centro comercial, tiene, y muchas veces, a mucho volumen, porque no... la gente parece que está sorda, o oímos nosotros, o es más. Pero ponen... de hecho, sólo conozco Carrefour que dice que baja el volumen a la hora de comer, no sé si de una a tres. No sé, cuando todo el mundo está comiendo, es la hora que nos... pues... para... para los aspis, para... que compramos. Pero bueno, por lo menos piensan en nosotros, que... el resto de... de gente se le llena la boca con que hay que... ayudar, hay que... hay que ser muy solidarios, y... empezando por el Poder Judicial. Os contaba lo de la carta. La... la pasada semana os conté, pues la mala fama que me da a mí, la... la mala reputación, lo mal que me mira, el cartero... de hecho, un cartero amigo me preguntó de que... que... pasaba que estoy todos los días en el juzgado. A ver, no, yo... eh... reclamé que me deben a mí algo por un monitorio de pago. Vale. Entonces, el... yo voy al juzgado, ansiedad, nadie piensa en esto. O sea, nadie piensa que las personas... estea cuando tenemos un problema, lo tenemos más complicado que los demás. De hecho, yo iba a solicitar la... tarjeta de... de estacionamiento que me han dicho que me corresponde. Bueno, me dijeron a mí, en la Asociación de Autismo... eh... la provincia, que me correspondía. Y... la burocracia... nos lo hacen tan difícil que es imposible... para una persona que todavía tienes más complicaciones... yo no puedo estar haciendo cola en un sitio... ni me... ni me atrevo a llamar por teléfono. Y cuando me atrevo a llamar por teléfono, que me hagan esperar, pues... me... altera. Y... y... y cuando voy a un juzgado, me da miedo, porque sé que allí hay gente que me pone denuncias falsas y que me las ha puesto. y... pensé que yo allí me iba a sentir protegido, que me iba a proteger a esta gente, que si son los jueces o los policías, la policía... en vez de ayudarme, es... ahora me tiró en contra de mí. ¿Por qué? Porque no te sabes defender. El problema es que como no te sabes defender y no sabes... y hay gente que todavía tiene más dificultades que yo, porque yo soy una persona independiente. Pero hay niveles de autismo... hay grados de Atea... eh... yo soy uno. Tea uno. Pero hay dos y tres. O sea... más dependientes que necesitan. Eh... entonces... le ponemos a estas personas mucho más difícil su vida diaria por la administración y la burocracia. A ver... a mí me daba ansiedad entrar a un juzgado porque en el juzgado me trataron mal, porque cuando me pusieron una denuncia falsa... eh... nadie me supo entender ni defender. Y encima tuve un abogado que se vendió al... al que me puso la denuncia falsa. O sea... totalmente indefensos. Y dices... bueno... ¿quién puedes confiar? En la policía. Me falló. En el juzgado. Me han fallado. Y los médicos... fijaron lo que ha pasado con el 19 este... bicho famoso... de la... nos han fallado, ¿no? A la sociedad. Entonces no podemos confiar en nadie y vivimos en una sociedad que aparte de que no nos entiende... no nos podemos fiar de ellos porque nos atacan, nos humillan, nos atentan contra nosotros porque somos diferentes. Juzgado. Bueno, presento el monitorio... lo tramitan... y me llega la notificación a casa... en lenguaje burocrático... y claro... me hacen firmar la notificación de la recepción de la carta del juzgado que se va a hacer caso de mi cargo. Tú pones una denuncia... Esto le... a las mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo. Tanto que dice... la Irene Montero, etc. O sea... crean... es más... ansiedad en la persona... igual es porque yo sufro la ansiedad... pero que me esté un juzgado mandando notificaciones... que parezca yo que soy el delincuente... a vista del cartero... que me trae la cartera... coño... esta está... digo... no... perdóname... trae una notificación... porque... 56 kilómetros tuve que hacer para coger una... puñetera carta... por qué las traen por test certificado... no lo sé... coño... échala en el buzón... llego yo a casa y la cojo... no... notificación... ansiedad... ¡ay! que tienes una carta del juzgado... vete a la oficina de correos más cercana... 14 kilómetros... que no... que el cartero está repartiendo... hasta que no acaba el reparto... a las dos y media no viene... vuelve... 14 kilómetros... tuve que volver mañana... esa noche... a ansiedad... eh... ya... dices... coño... ¿quién cojones me habrá puesto otra denuncia falsa? ¿o será el requerimiento que he solicitado yo que me ayuden? pues será al final el requerimiento de... pero esas... 24... 48 horas... eh... 48 horas... fijaros el cisco, eh... por 48 horas por una notificación... por traerla certificado... coño... ¡mándala normal, cartero! ¡Juzgado de mierda! eh... que no pensáis en la gente que tenemos problemas... no pensáis en la... que generáis ansiedad... mete la carta cuando llegue... la abro... y vea pues... te estamos tramitando el tema... joder... pues ya está... no hace falta que me mandes una carta para decirme... que me estés tramitando... o que te lo vamos a archivar... lo mismo... baby gata... lo archivas... o iréis a tomar por culo... joder... que me da igual que me hagáis caso... bueno... es que por eso muchas veces... a muchísima gente... millones de personas... les pasa algo... desde que tienen un... le roban... y no ponen una denuncia... ¿por qué? porque... encima de que te han jodido... y te han robado la cartera en el mercadillo... o en el rastrillo... tienes que ir tú... a desplazarte a la comisaría... te tienen allí esperando... esperando... coño... hacer los trámites... un señor te mira... mal... o un tío serio... y yo qué sé... yo no entiendo las expresiones de la gente... me cuesta mucho... y luego encima te llega la notificación... y te mandan la... y no te van a devolver... es muy raro... que te devuelvan la cartera... o lo que te hayan robado... o sea... te joden... porque te roban... y encima te joden... porque te hacen guirar... y te manda una no sé qué... y llega el tema al juzgado... el juzgado no sé qué... y lo archiva... porque no han encontrado al delincuente... y te tienen mareando la perdiz... con notificaciones del juzgado... que no... y coño... la víctima eres tú... déjame tranquilo... encima... déjame tranquilo... no lo vas a solventar... porque yo... una vez denuncié... que me habían robado... y no sirve para nada... como las mujeres... que denuncian... que les ha pegado el... la pareja... no sirve para nada... te van a matar igual... te van a matar igual... y si te van a matar igual... porque no hay medios para protegerte... y qué pasa... encima... te crean ansiedad de estar... con trámites... vete a la comisaría... vete al... no sé qué... recibe notificación... trámites burocráticos... y... yo creo que... debieron de pensar... más en las víctimas... pero... no sé... hemos metido en la... en la burocracia... administración de justicia... y... la gente no piensa... muy buenos días... si te gusta nuestro canal... y quieres seguir viendo... más vídeos como estos... suscríbete... es gratis... y youtube te avisará... cada vez que subamos un vídeo... y si te ha gustado este vídeo... dale un like...